Hola, mis niños. De primero, bienvenidos a la clase de ciencias. Vamos a hablar hoy sobre la vivienda de los seres vivos. El lugar donde viven los seres vivos se llama hábitat. Así se llama, hábitat. Los hábitats, como serbas, los polos, o sea, donde están los osos polares, las focas, los pingüinos, y los desiertos forman el medio terreno. ¡Gracias! Un, dos cuadros, dos, por ejemplo, necesitamos una hábitat terrestre y una hábitat a cuatro, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Un marco. Pero también. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Y, por ejemplo, entonces, y, por ejemplo, entonces, y, por ejemplo, entonces, dibujamos mínimo dos animalitos. Y en el hábitat terrestre, hay plantas, plantas, y, por ejemplo, entonces, y, por ejemplo, entonces, y, por ejemplo, 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 los perritos generalmente no están en la celda. Y, por ejemplo, supongamos que es un perro. Entonces, listo, un medio acuático y un medio terrestre. ¿Listo? Van a dibujar un medio acuático y un medio terrestre. Y, entonces, cuando terminen de hacer ese medio acuático y ese medio terrestre, pues terminamos, ¿sí? Pero, sin embargo, si quiero dejarles una tareita sobre este tema, es súper sencillo. Solamente para tener claro cómo se llama ese medio donde viven los seres vivos. Lo de la vivienda vamos a verla en las siguientes clases. Vamos a estar viendo varias clases sobre este tema. Bueno, a lo que me refiero es que... Bueno, en el caso mío, yo pinté la selva, ¿sí? Ustedes pueden pintar, por ejemplo, el polo o pueden pintar el desierto. Y, dependiendo del sitio, pues, hacen los animales. Digamos, si es en el polo, pues hacen uso polar. Puede ser un pingüino. Si se deciden por el desierto, pueden dibujar un camello y otra serpiente. O en la selva, pueden dibujar un león, una jirafa, una serpiente. Bueno, hay muchos animales de selva. Y en el caso de la parte del medio acuático, si quieren dibujar un río, entonces recuerden que pulpos no hay en los ríos, ni tiburones, ni ballenas, ¿listo? Para que tengamos eso presente. Bueno, claro está que este perrito no puede estar en la selva, ¿cierto? Pero bueno, es que no tenía más espacio. Entonces, ¿listo? Y si optan por hacer el mar como medio acuático, entonces ahí se pueden meter pulpos, medusas, tiburones, peces espada, peces martillo, delfines, bueno, un montón de cosas. Entonces, la tarea que voy a dejarles cuando terminen ese dibujo, que es la clase de hoy, es hacer los dibujos de cada uno de los dos tipos de hábitats, y la tarea va a ser desarrollar la página 18 del libro. Desarrollar la página 18 del libro. ¿Listo? Esa va a ser la tarea. Ahora, les voy a mostrar cuál es la página 18 del libro. Miren, esta va a ser la actividad súper, súper sencilla. Dice, une el nombre del hábitat con la imagen correspondiente y el ser vivo que habita allí. Entonces, por ejemplo, este tipo de plantas, vamos a mirar si está en río, si está en polo, si sale en el bosque, o en los lagos, la planta. Lo mismo el pez. ¿En dónde encontramos este tipo de pez? ¿En dónde encontramos? Este paisaje hace parte de qué? Es un río, representa un polo, representa un bosque, o un lago. El pato, en dónde vive el patito, o en dónde se ve el patito. Este dibujo hace parte de qué? Lago, bosque, polo, o río. El oso polar, dónde vive. Y esta última parte, este último dibujo, que representa un lago, un bosque, un polo, o un río. Y la ardillita, en dónde vive la ardillita. Súper fácil. Unir, ¿listo? Una en el nombre del hábitat, junto con el nombre del ser vivo que habita en el hábitat correspondiente. ¿Listo? Y una sopa de letras. ¡Tarán! Busca una sopa de letras en nombre de nueve, nueve lugares que sirvan de hábitat a los seres vivos. Luego busca imágenes de algunos de estos y pégalos en tu cuaderno en forma de collage. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay uno, el polo, el lago, el mar, la selva, la montaña, la laguna, son nueve. El bosque, el desierto, ¿cuál otra veo yo? A ver. El lago. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, miren, son polo, bosque, desierto, lago, mar, laguna, montaña, selva, y... me falta uno. Bueno, me falta uno. ¿Listo, mis amores? Entonces, esa es la tareita de ciencias. ¿Vale? Entonces, que les quede muy bonito todo lo que vayan a hacer. Chao.